Ejidatarios de Sollatán en el municipio de San Sebastián del Oeste tomaron el sábado la carretera estatal 544 para exigir el pago de afectaciones que sus pedidos sufrieron en 2014 por la ampliación de la carretera que conecta de Puerto Vallarta a Mascota. Al respecto habla Felipe de Jesús Mora Jiménez, abogado de los ejidatarios de Sollatán. Son 80 ejidatarios y está demandando el pago de sus fierros por la afectación de la carretera. El juicio tiene desde el 2014. Es un aproximado a cerca de millones. Aproximado porque son reajustes de precios que hay que hacer avalúos todavía. Eso más o menos. Basándonos a pagos de que ya han hecho a otro sentido. Y es que desde el año 2014 un juez dictó sentencia a favor del ejido de Sollatán para que el gobierno del estado les pagara los daños a los terrenos afectados por la ampliación de la carretera estatal 544. Sin embargo, desde ese año no han recibido respuesta ni mucho menos han sido recibidos por las autoridades estatales. Al lugar acudieron elementos policíacos del estado para poder disuadir el bloqueo sin lograrlo. Y es que ejidatarios buscan diálogo directo con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Pero este no les ha querido atender, asegura el abogado. No ha habido ningún acercamiento con el gobernador. Ha habido con... Sí se ha buscado, pero no ha habido un acercamiento con el gobernador. Los que han estado atendiendo son personas de funcionarios de menor rango. No, no, no da ningún porqué. Simplemente no hay dinero. Lo único que dice es que no hay dinero para pagar. Así reconoce la afectación, pero no hay dinero para pagar. Lo que más le molesta a los ejidatarios es que Alfaro Ramírez les pidió primero el voto y hoy los tiene abandonados. Él mismo vino a pedir el apoyo para votar y todo. Y que los iba a ayudar y que si llegaba al puerto les iba a ayudar. Y ahora cuando ya hay en su puerto el gobernador, que no nos ayuda ni nos apoya ni nada. La toma ya estaba programada desde que fue bloqueada la carretera en octubre pasado, en protesta por el pago de 36 hectáreas que se vieron afectadas con la ampliación de esta carretera, por lo que se prevé que el jueves, viernes y sábado santos vuelvan a tomar la carretera. Señal informativa, Javier Frías.